Música Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces sabes que por eso Te amo desde entonces sabes que por eso Tengo tigna tarde al salir de misa Tengo tigna tarde al salir de misa Tú me conquistaste con una sonrisa Tú me conquistaste con una sonrisa Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas corriendo una raja de limón Y me ayudó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Aguita de melón, aguita de melón ¿Qué supo tu boquita? Agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón. ¿Qué supo tu boquita? Agüita de melón. Tú me conquistaste con un solo beso, tú me conquistaste con un solo beso. Te encontré una tarde al salir de misa, tú me conquistaste con una sonrisa, tú me conquistaste con una sonrisa. Era mi cumpleaños ese día, y me emocioné cuando te vi, por eso es que nunca se me olvida, ese primer beso que te di. Por eso es que nunca se me olvida, ese primer beso que te di. Tú estabas comiendo una raca de melón, y se me tocó darte un beso en tu boquita, y ese dulce beso me dio en el corazón, porque me ofreciste tu boquita dulcita. Agüita de melón, agüita de melón, ¿qué supo tu boquita? Agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón. ¿Qué supo tu boquita? Agüita de melón. Agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón.